Hola mi nombre es Muerde, y disculpen si no subí antes vídeo lo que pasa es que estaba atareado con muchas cosas. Bueno les tengo un chisme que probablemente ya vayan oído y es que se juntan dos empresas la de Scooter Brown y la empresa de IPOX Big Hit. Bueno todos saben que Pledis también se unió. BTS está dando una cálida bienvenida a Ariana Grande, Justin Bieber y J Balvin en nombre de sus miembros y IBE. Recientemente, se anunció una fusión entre la sucursal estadounidense de IBE, IBE América, y la compañía de inversión de Scooter Brown, Ithaca Holdings. En lugar de fusionarse directamente con IBE América, se espera que Ithaca Holdings se convierta en una subsidiaria de IBE América, similar a como Source Music y Pledis Entertainment se convirtieron en subsidiarias de IBE en Corea. Ariana Grande con 6 de los 7 miembros de BTS en un ensayo para los Grammy. SB Projects, subsidiaria de Ithaca Holdings, una agencia de talentos, es el hogar de una serie de grandes estrellas, incluyendo Justin Bieber y Ariana Grande, y J Balvin. En un nuevo vídeo de IBE Labels titulado IBEX Itaca Holdings, BTS da la bienvenida a estos artistas y más a IBE. Qué gran noticia que nos deja a todos asombrados. Justin Bieber, Ariana Grande, J Balvin. El equipo detrás de estos y tantos artistas increíbles se han unido con IBE. Estamos tan felices de ver a tantos artistas que apreciamos y amamos formar parte de esta familia. Se siente como si el mundo estuviera cada vez más conectado e incluso más pequeño. RM, Suga espera ver las infinidades posibilidades que traerá la fusión. Estamos viendo cosas que nunca podríamos haber imaginado que se convierten en realidad, como esta increíble noticia. Y nos hace pensar que no hay límites o límites para el trabajo que estamos haciendo. No podemos esperar a ver las infinitas posibilidades que nos esperan. Suga, J Hope espera que esta nueva aventura traiga alegría a los fans de todo el mundo. Espero que podamos crecer y compartir influencia positiva con todos los artistas que se han convertido en parte de nuestra nueva familia. Y sobre todo, esperamos que esta nueva aventura dé a los fans una experiencia fresca y sea una fuente de nueva alegría. Una vez más damos la bienvenida a los artistas de Itaca Holdings. Gracias. J Hope. Seventeen da la bienvenida a Justin Bieber, Demi Lovato y más artistas de Itaca Holdings. Oficialmente son familia. Seventeen da la bienvenida a Demi Lovato, Justin Bieber, J Balvin, y más a la familia Ibe. Diecisiete. La compañía de inversión de Scooter Brown, Itaca Holdings, y su subsidiaria, SB Projects, se convirtieron recientemente en parte de la sucursal estadounidense de Ibe, Ibe América. Esta nueva asociación con Itaca Holdings es comparable a la asociación de Ibe con sus filiales en Corea, como la agencia de Seventeen, Pledis Entertainment. Ibe, antes Big Hit Labels, se unió a Pledis Entertainment el año pasado. SB Projects alberga a muchas estrellas principales, incluyendo Justin Bieber, Ariana Grande, J Balvin y Demi Lovato. En un nuevo vídeo de Ibe Labels titulado Ibex Itaca Holdings, 17 dieron la bienvenida a todos los artistas de Itaca Holdings a Ibe. Justin Bieber, el líder de Seventeen, S Coups, dijo que el grupo se siente honrado de participar en este momento histórico. Espera con interés el futuro que construiremos juntos. No podía creerlo cuando escuché la noticia por primera vez. Es increíble que una compañía global con algunos de los mejores artistas de todo el mundo se esté convirtiendo en una familia con Ibe. Es un honor participar en un momento tan histórico, y espero con interés el futuro que construiremos juntos. S Golpes. Seung Kwan espera con interés el trabajo de romper barreras que este equipo global creará juntos. Creo que unir fuerzas de estas dos compañías muestra que podemos convertirnos en uno con música más allá del idioma, el país y la cultura. Espero que esto se convierta en una oportunidad para unirse a los mejores artistas globales y acercarse a los fans de todo el mundo. Seung Kwan. Vernon terminó el mensaje de Seventeen diciendo, estoy emocionado de averiguar en qué tipo de proyectos dinámicos y creativos podemos trabajar juntos. Enhorabuena una vez más, y bienvenido a Itaca Holdings. BTS también dio la bienvenida a los artistas de Itaca Holdings a la familia Ibe. Lea sus mensajes de felicitación aquí, y los mensajes de Demi Lovato, Justin Bieber y J Balvin. Bueno ahora nos vamos a las malas noticias, y creo que Big Hick tendría que tener mucho cuidado con Scooter Braun. Si bien pueden hacer muchas cosas buenas de esto como colaboraciones entre artistas coreanos con artistas latinos y con artistas estadounidenses. Pero el punto es que Scooter Braun tiene mucha mala fama y no lo digo por el problema con Taylor Swift sino que un ejemplo es que Scooter Braun se supone que haría crecer a Victoria Justicia de Victorious. A Carly Rae la chica de la canción Baby e incluso a Siel pero hundió sus carreras, solo quería sus canciones como para ganar plata de estas y no producirlas. Él fue quien bueno se encargó del concierto en México de Siel que al final nunca se presentó. Entonces ese problema puede volver a pasar en algún momento así que tendrían que tener cuidado y no venderle nada absolutamente nada de las canciones de BTS o algo similar. Por un lado como menciono es bueno porque tendremos buena música nueva y muchas colaboraciones pero como les digo el riesgo es alto. Otra cosa que Scooter fue acusado de hacer como trampita no en los charts me parece o en reproducciones aunque para mí si eso es injustificado pero lo otro no. Pero muy pronto les hablaré una teoría de él con Siel y con Blackpink y YG que espero sea muy pronto pero de que les cuento el chisme les cuento chiquis triquis. Bueno escueto es conocido en el amplio mundo de la industria como una persona que no es leal al menos que compra por decir así las regalías de las canciones o las mismas canciones entonces es por eso el miedo que tienen las personas ahora. Sin decir el gran problema con Taylor que bueno no quería pero les mencionaré. Lo que pasa es que Taylor en pocas palabras confió en Scooter Brown junto con la empresa de música con la que trabajaba y bueno el punto es que ellos eran dueños de las canciones de Taylor o gran parte algo así entendí. La cosa es que Scooter quería venderlas el punto es que Taylor lo demanda porque bueno son sus canciones y no es tonta pues sus canciones como regalias y más valen bastante. El punto que nadie te comentó es que Taylor es duela de las canciones únicamente pero ella no es dueña del instrumental. Porque todo el mundo dice pero que malo es él y si es malo pero es astuto pr o pues la instrumental de las canciones es algo que si le pertenecía a él. Es por eso que Taylor las ha vuelto a grabar porque si la saca con la misma instrumental si se metería en un gran problema legal. Entonces más o menos les explico que hay un temor por las personas que ya conocen a este señor y no no lo odian por Justin y Selena porque la verdad nos vale la vida de la susurros gómez o de Taylor sino que le puede hacer esto a nuevos artistas. Hay muchas personas que han hablado de él y bueno acá ahorita me corrigen y dicen que si las instrumentales son de Taylor igual o bueno son añadidas a ella así que no habría problema si las tiene. Bueno el punto es que de Scooter dijeron cosas como si le caes bien a él pues te liga la cosa pero en caer bien dijeron cosas como si tienen cosas íntimas entre muchas cosas más. Y es por eso que algunas no pudieron sobresalir en la música al menos con él. Personas mencionaron que era un señor muy déspota muy amargado muy malo de verdad este hombre tiene mala reputación. Aunque a mi me cae bien porque soy fan de Justin creo que pues por algo habla la gente ellos no son locos de contar cosas o quizás si. El punto es que él es el famoso destruye carreras jajaja aunque suene loco le gana a la guay y la empresa más cricriminal que por cierto el CEO y el son muy buenos amigos vaya quien lo diría. Esto es todo por el vídeo de hoy espero les a y ha gustado por favor déjenme una manita arriba que eso me ayuda mucho chicos de verdad déjenme en la caja de comentarios qué es lo que piensan del tema será buena idea mala idea y compartan los vídeos en facebook instagram y muchos lugares que eso me ayudaría demasiado y bueno los quiero mucho nunca se olviden que son todo para mí. Gracias. 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 Gracias.